Vamos a ver lo que dice Félix Ulloa. Escucha esto, brother. Y usted, brother, me dice si es verdad o no esto o es un montaje o inteligencia artificial. Veamos. El sistema de salud que lo encontramos en una precariedad y nos agarró el COVID con los hospitales destruidos, sin medicina, en la farmacia, dos enfermos en una misma cama y ahora tenemos un sistema hospitalario de primer mundo. Entonces yo creo que esas transformaciones hablan por sí solas. Por ahí en la paz, el sistema de salud. Brother, a ver, explíqueme usted eso. ¿Cómo es posible que nos digan a nosotros que el sistema de salud que tenemos es del primer mundo? Oiga, usted puede ser muy foca. Demasiado. Póngase usted que tenga los intestinos en la cabeza. Pero creerse esto que le está diciendo a Félix Ulloa. Vamos a ponerlo otra vez en Repetition. El sistema de salud que lo encontramos en una precariedad y nos agarró el COVID con los hospitales destruidos, sin medicina, en la farmacia, dos enfermos en una misma cama y ahora tenemos un sistema hospitalario de primer mundo. Entonces yo creo que esas transformaciones hablan por sí solas. Brother, miren, le voy a contar una anécdota. Fíjate. Aquí en Temerife hay unos salvadoreños y a veces me los encuentro en un lugar donde frecuento ir a desayunar. Bueno, y en eso, brother, hay uno que es 100% Nagy Lieber. Ya le he contado, creo que esto se lo conté la otra vez. Y me decía, Larín, ¿por qué tanto cuestionas? ¿Por qué? ¿Que acaso no ves los avances que hay en El Salvador? ¿En qué? ¿En qué hay avances? ¿Hizo las 5.000 escuelas? No. ¿Hizo el tren del Pacífico? No. ¿Le robaron todas las tierras a las personas? ¿Se las compraron baratas para decirles que iban a hacer 3? ¿Lo hizo? No. ¿El aeropuerto? ¿Lo hizo? ¿El de la Unión? No. Ok. ¿Ha llevado la evolución a las alcaldías cuando les quitó el FODES y él dijo que iban a hacer obras a través de la DON? ¿Lo hizo? No. Ok. Yo muestro video y los videos son reales. Y me dice, ya vas a ver. Voy a ir a El Salvador y te voy a demostrar que vas a hacerlo. Ok. Está bien. Le digo, anda. Fue allá y allá le empezó a dar un dolor en el apéndice. Y dice que él llegó ahí a que a los Rosales, creo, o a la Unidad de Salud, no sé cuál. Y dice que le dijeron, ¿Y usted reside en el país? Dijo, no. Le dice, mire, si usted puede, páguese un lugar. Porque aquí le dijeron, lo pueden llegar a amputar un pie. No le recomiendo que usted use los hospitales de aquí. Aquí los doctores son explotados. Ni siquiera tienen especialidad en algo y aquí los obligan a que den consulta de algo que ellos ni han estudiado. Aquí le dijo, es un caos. El hombre me habló, me habló mi amigo y me dice, Marcelo, maje, cerote, me dice, tenés toda la razón. Nayib nos engañó a todos y se fue a pagar un médico privado porque ahí le dijeron que era la única garantía de salir vivo. Y que usted escuche a Félix Ulloa que está diciendo que somos del primer mundo. Vamos a escuchar un testimonio de eso. De verdad que sí. E increíblemente, siempre, siempre uno termina impactado. O sea, yo vengo impactada. Había gente desde mediodía ahí. Y salió hasta las ocho y media de la noche. Todo porque cuando hicieron el cambio de turno a las siete de la noche, esos doctoros, aquí ve, como que si eran pupusas, todo el trabajo que no hicieron nosotros durante toda la tarde hasta la noche. Hasta entonces, nos sacaron a todos. Increíble. De verdad. Estoy. Yo sé que hay historia más de terror. Pónganlas aquí abajo. Los invito. Porque yo estoy. O sea, no sé quién me daba más lástima. Si los niños. Las personas súper mayores que ya. O sea, estaban. La gente que de verdad estaba hasta con calentura. Había tanta gente. No, hombre. Y. Y pues sí. Qué increíble. De verdad. Y todos se preguntarán. ¿Y qué andabas haciendo ahí, baby? Pasando consulta. O sea, cuando uno está hecho caca, pues va. Y si vos te soplás cinco horas para que te vea un médico general en el seguro social, es porque definitivamente, o sea, solo ya no aguantas. Ya no aguantas. No sabes qué más hacer. No sabes qué más hacer. Simple. Sencillo. O sea, nadie, nadie va a vacilar al seguro social mucho menos cinco horas. Y solamente para terminar, ¿verdad? Porque ya se me alargó esta situación. Los médicos que cambiaron de turno, todos fueron súper amables. Todos estábamos impactados de su amabilidad y su vocación a comparación de los que estuvieron durante toda la tarde. Solamente los leo. Ahí lo veo, bro. Pregunto, ¿cuántos? No sé, bro. Es que pareciera ser que Félix Ulloa vive en una burbuja. Igual que Bukele. No lo sé, bro. Me impacta a mí estas cosas. Te lo prometo que me impactan. Pero bueno, familia, aquí les dejo este programa. Muchas gracias por Tocho Morocho. Espero que estén súper bien. Y bueno, los invito a todos ustedes a que vayan en este preciso momento a que vayan a ver mi otro canal, El Conocimiento Prohibido, que voy a tener un videazo en estos momentos. Un videazo épico. Un videazo espectacular. Y se llama, ¿Usted le ha soñado de que su pareja es infiel? No te ha soñado decir, soñé que me eras infiel. ¿Te ha pasado? ¿Sabe usted que hay personas que en la intimidad son portales de otros seres? En el mero acto del tiki tiki. Brother, esto y más es lo que va a haber ahorita. Ya en cinco minutos sale este video. Así que lo invito a que vaya a verlo. Dicho eso, muchas gracias por Tokio. Hasta pronto.